La productora Spike Glass habría prescindido de ella luego de las publicaciones e historias en sus redes sociales en contra de Israel. Melissa Barrera rompió el silencio sobre su despido de la producción de Scream 7. Como era de prever, esta situación generó gran controversia en las redes sociales y muchos usuarios han propuesto boicotear la saga. Ayer se reveló que Melissa Barrera fue despedida de la película Scream 7, aparentemente debido a sus opiniones sobre la situación actual en Medio Oriente. Estas declaraciones surgieron durante la producción de la séptima entrega donde Melissa retomaría su papel de las dos entregas anteriores, como la hija de Billy Lomis. Hace poco, la actriz reaccionó en las redes sociales sin mencionar directamente su despido. Sin embargo, ahora ha emitido una respuesta contundente. En un comunicado compartido en sus redes, Barrera expresó su rechazo hacia el odio y los prejuicios defendiendo que todas las personas merecen respeto a sus derechos humanos y libertad, sin importar su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico. Enfatizó que ningún grupo debe estar exento de críticas y abogó por la igualdad de derechos y dignidad para todas las personas en el mundo. La actriz también resaltó su responsabilidad como latina y mexicana orgullosa. Comprometiéndose a utilizar su plataforma para crear conciencia y dar voz a aquellos que la necesitan. Manifestó su deseo de que cese la intimidación y las muertes y se comprometió a seguir utilizando su voz en favor de quienes más lo necesitan y a luchar por la paz. La actriz cerró la publicación con un mensaje contundente. Para mí, el silencio no es una opción. La producción de Scream 7 se enfrenta a un desafío creativo tras la salida de Jenna Ortega y Melissa Barrera. Con la ausencia de estas actrices principales, la saga de terror se sumerge en su propio pasado en busca de inspiración para reconstruir su futuro. Sin embargo, surge la pregunta inevitable. ¿Este golpe significa el final de la saga? La incertidumbre se cierne sobre los seguidores generando especulaciones y debates. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Gaby Spanik denuncia a Telemundo por encubrir a Pablo Montero de presuntos tocamientos indebidos cuando participaban en la Casa de los Famosos. En el siguiente video te revelamos todos los detalles. ¡Gracias!